hemos tenido que esperar mucho tal vez demasiado pero tras todos estos meses ya volvemos a emprender un nuevo viaje a finlandia ya estamos listos para partir hacia Helsinki qué días más espléndidos que estamos teniendo en los primeros compases de estas vacaciones ahora hemos llegado incluso a 21 grados que es una temperatura bastante buena para esta época del año en mayo y a pesar de todo el primer día nos encontramos con este montón de nieve que bueno no ha durado mucho tres días pero bueno era más nieve de la que pensaba a ver en fin ya ya me va bien así te preguntarás por qué he venido esta vez de vacaciones en mayo cuando normalmente lo hago en invierno o ya en verano pues mi abuela cumple 90 años y hemos venido aquí pues a celebrarlo y tal así que bueno pasaremos aquí unas semanas tendremos tiempo para ver muchas cosas en los próximos capítulos iremos a la tienda de alcohol por excelencia de los finlandeses es decir estonia y también visitaremos tamper y otros lugares que ya verás que son preciosos sin más dilación el 9 de mayo partimos hacia Helsinki donde vemos un montón de banderas finlandesas pero que haremos aquí y la pregunta del día es la respuesta en el próximo capítulo en el siguiente episodio nos vamos en barco a Tallinn disfrutaremos de su casco antiguo y veremos como los finlandeses compran alcohol y 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 Gracias.